¡Hola, Daniel! ¡Méritas! ¡Es un papel! Póngalo por poco, ponlo. ¡Uhhh! ¡¡¡Esto es un papel! ¡Puedo verlo! ¡Uhhh! ¡Me encanta esta! ¿Está bien?! ¡Me dije! ¡¿Cómo?! ¡Es el PG-13! ¡¿Cómo que le gusta es?! ¡Es el PG-13! ¡Es esta buena! ¡Es buenísima! ¡Está enamorada de la revista! ¡Es nada malo! ¡Es nada malo! ¡¿Pero cómo le puede gustar esta?!